Buenos días Manoel Te voy a barnizar la guitarra delante para ti Espero que no te moleste mucho el reflejo este que pega aquí en la luz pero tengo que tenerlo para verlo a contraluz Esta es la guitarra del otro día que ya la tengo totalmente lijada Mira para los santos más bonitos ¿Ves? ¿Cómo está? Verás la tapa que está barnizada La tapa siempre la barnizo antes porque aquí en los rincones estos le cuesta mucho trabajo meter en la muñequilla y entonces la dejo ser mi terminada y cuando ahora ya le pego la última mano ya repaso la tapa y ya la termino Entonces este trabajo hay mucha gente ya que no lo hace no lo hace porque esto lleva muchas horas de trabajo y la gente lo que quiere es la pistola el compresor y se termina mucho antes y si no, como te dije, se lo dan a otros Esto lleva muchas horas y también el coste que supone un coste añadido al instrumento, ¿sabes? Y bueno, lo primero que voy a hacer una muñequilla vieja le vamos a dar al fileteado para que no nos manche para que no nos manche el adorno porque el palo santo suelta y si yo empiezo a barnizar directamente aquí la zona blanca me la va a manchar con el palo santo, ¿sabes? entonces vamos con una muñequilla vieja la más vieja que tenemos esta por ejemplo la vamos a cargar con el tal 100% y la vamos a pasar y la vamos a pasar al perfil de una vez para que no nos manche, ¿ves? mirad, ¿ves? eso que es marrón oscuro del palo santo se mete en la rayita esta y entonces no te deja verlo claro se ve turbio ahora vamos a pasar del centro ahora cambiamos con esa pasada nada más ya es suficiente de todas maneras le vamos a dar otra ¿ves? y ahora vamos a cargar la muñequilla le vamos a dar una bien cargada y eso va a sacar todos los defectos aunque aparentemente no tiene defectos pero seguro que tiene que haber muchos defectos que son imperceptibles a la vista y ahora empieza ya a tomar el color ese de palo santo ese que nos gusta a todos los que tocamos la guitarra esta la cargamos bien cargada esta la cargamos bien y le damos al hilo porque prácticamente después vamos a tener que quitarla porque prácticamente después vamos a tener que quitarla y mira la que suelta y mira la que suelta mira la que suelta mira la que suelta mira la que suelta ahora cambia una limpita otra vez le doy la otra y ya está esta primera mano siempre la damos al hilo y ahora y ahora tú desde ahí no lo ves pero desde aquí por ejemplo cuando yo pongo este foco lo ves este lo llevo yo cuando quiera para ver dónde están los defectos lo ves aparentemente está bastante bien lijada no se ve pero ve ve lo que suelta mira mira la diferencia ahora le voy a dar otra otra bien cargadita porque como tenemos que pasarle el pome y tenemos que pasarle la lija y verás que bonita bueno con tres manos si esta bien lijada se queda preciosa es que rosa todavía mancha mirad si manchada mirad lo ves no se sostiene değil es es ver mira no tiene nada dado pero todo eso son poros el poro lo tenemos abierto y ahora hay que cerrarse para que no se haga muy pesado voy a cortar y ahora después te grabo otro con lo de los lados y eso vale para que no te ocupe muchos datos y eso